Acá estamos con el proyecto de talleres del nivel medio referido a las ciencias biológicas que se enmarca dentro del proyecto de voluntariado Sigamos Estudiando que está financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias. Bueno, desde la semana pasada nos vienen visitando alumnos de los últimos años de diferentes escuelas. Nos visitaron de Alejandro Roca, de Higueras y del Instituto de la Consolata de San Pacho. Actualmente, en estos momentos están los chicos, se escucha el tumulto del Santa Enfracia de nuestra ciudad. Mañana vamos a tener otras dos divisiones de la misma escuela y nos quedaría solo de visitarnos la gente de charras y de reducción, que a lo largo de este cuatrimestre lo vamos a ir desarrollando. ¿Y cuáles son las actividades que realizan los chicos en estas visitas? Bueno, en estas visitas los alumnos, primero, tenemos un taller de docentes en el cual nosotros, de alguna manera, tratamos de compartir experiencias con los docentes de las áreas biológicas de esas instituciones. Este proyecto fue desarrollado principalmente con seis instituciones y en base a eso es que tenemos cinco talleres disponibles. En este caso, la semana pasada tuvimos el taller de célula animal, el de célula vegetal, el de técnicas coproparasitológicas, principalmente para el Instituto de las Higueras, que es una salida en agrotécnica, entonces eminentemente técnico, por lo cual ellos ya querían realizar técnicas de interés productivo. Y también de microscopía, de manera tal que de acuerdo a la institución es como vamos a ir desarrollando estos talleres. En esta oportunidad, esta semana, estamos con taller de célula animal y taller de célula vegetal. La semana que viene vamos a tener la visita del Instituto Quechalen, el cual no está enmarcado dentro de este proyecto, pero bueno, siempre estamos dispuestos a recibir a instituciones de nivel medio y en este caso con Quechalen ya veníamos haciéndose algunos años, los recibíamos de manera tal que esperemos... Ah, y vamos a darle el taller de microscopía y el de célula vegetal.